Fue ayer en horas de la madrugada prácticamente, en iniciar la madrugada, donde nos anoticiamos de que un menor había sido herido por arma blanca. Bueno, concurre el personal policial, al llegar ya había sido trasladado al hospital Malvernal, el menor de 15 años, el cual recibió 5, tenía 5 orificios de herida de arma blanca. En este momento se encuentra internado en terapia intensiva. Después por averiguaciones practicadas o por datos brindados por la mamá, el menor habría sido agredido por la pareja de la señora, el cual no es el papá biológico del menor. Y bueno, el problema habría sido que el hombre habría atacado a la señora, a la mamá del menor, el menor salió en defensa de su mamá y bueno, recibió las heridas. ¿Qué pasó con el atacante? Bueno, el atacante está identificado por medio de la señora. Estamos aguardando la directiva del fiscal para ver si lo van a detener o qué situación va a quedar esta persona. Como auxiliar de la justicia tenemos que actuar siempre bajo la directiva del fiscal. ¿Tienes el fiscal que está a cargo de esta causa? Bueno, el doctor Zabaleta sería el fiscal que está detuvo. ¿Por qué piensa que por ahí puede haber una demora en esto de hacer efectiva la detención o si se ha comunicado con él? No, yo particularmente no me comuniqué con él. Yo en primer momento sí se lo localizaba, se lo detenía. Después hay cosas que evaluar. Por ejemplo, la mamá en un momento dijo que tenía otra denuncia, que había una restricción. Bueno, que hasta el momento no se ha podido verificar. Ha dicho también la mamá de que, bueno, ella misma permitía el ingreso del hombre a la casa. Que lo había denunciado en otras oportunidades, pero permitía el ingreso ya que la persona esta sería el papá de tres chiquitos más que posee la señora. Así que es un contacto familiar bastante complicado la problemática de los menores. Y bueno, se está trabajando en eso.